Roma, febrero, ser la pareja más bella del momento implica honores y cargas. Para Can Yaman, a quien los yamanine, sus fanáticos adictos consideran el príncipe azul de los príncipes achurri, Diletta Leota no solo merece un brillo, de 40.000 euros que tiene en el dedo en la foto, la prueba real del amor, para cualquier hombre, independientemente de las posibilidades económicas, es esperar a su novia en la peluquería. Y aquí está Yaman sentado esperando pacientemente a ver a la bella Diletta lucir aún más bella, siendo la única recompensa un momento de pasión mostrándole el resultado del tratamiento de belleza. Después del peinado, la pareja sale junta, yendo primero al hotel y luego a la estación. De hecho, Diletta, que se encuentra en la suite del exclusivo hotel 5 estrellas en Can cuando está en Roma, tiene previsto regresar a Milán por unos días por motivos laborales, se encuentra en la capital, donde se prepara para interpretar al tigre de Malasia, en la próxima serie Sandokan, una nueva versión producida por Lux Vide del culto de los años 70. Su semana, como soltero, está marcada por clases de lucha, costra, daga, varias y posibles artes marciales, en la reconocida escuela de acrobacias, para Emiliano y Alessandro Novelli, culturismo en el gimnasio y clases de equitación en el corral cerca de Parioli, donde se aloja Cassius, un magnífico caballo blanco que Leota le regaló el día de San Valentín. Cuando Diletta regresa, la semana sigue el mismo patrón de tardes y noches en el hotel para hacer que el toque de queda sea romántico y una misión, la búsqueda de un hogar. Can y Diletta quieren un nido solo para ellos y hoy parece que han encontrado el adecuado, en la zona de Piazzanabona. Un apartamento moderno en el centro histórico, por lo tanto una rareza en Roma, parece estar a la altura de sus expectativas. La madre de Diletta, la señora Ofelia Castorina, que parece haber jugado un papel activo en la larga búsqueda. Al fin y al cabo, volver a los honores y las cargas del amor. Entre las primeras pruebas de resistencia para un novio está el acompañar a su compañero a la peluquería, pero el verdadero bautismo de fuego es complacer a su suegra. Gracias por ver.